¿Qué onda cracks? Bienvenidos a este hermoso canal de máquinas tragamonedas amigos, máquinas pinball. Esta vez venimos a hacer apuestas por 6, por 60, es decir 30 barotes, dólar y medio amigos. A la máquina de 5 barotes, azulita, 5, 6, 7 bolas. Vamos a ver que sale amigos, ojalá y salga algo chido. Ya saben, apóyeme con su like, suscribiéndose en caso de que sean nuevos, ya que la neta no te cuesta nada y aquí el compadicto sube de 2 a 3 videos diarios. La neta esto se pone bien chingón amigos. Su dosis diaria de videos no les hace falta amigos. Así que vamos a ver, uy. Nos acaba de dar un Brasil, eso. El 1 es bueno amigos. Vamos a buscar esos Brasiles amigos. Ay, ay, ya le hubieran dejado bajar al bonus chiquita. Vamos a seguirle dando amigos, hay que seguirle dando lata. Ahí está. Clavecito, ahí está el 6, eso chiquita. Nos los deja a la 15 y a la 16 amigos. Ojalá y baje. Y que suena amigos, porque si no con esa madre va a terminar sonando. Uy, chiquita, ahí vas. Suavecito. A la vez, si quiere bajar amigos, si quiere bajar. Vale nuez. No más aguas con esa. Y ya se fue a la 9. Está asegurado los gringos amigos, pero yo quiero las pesadas de una vez, todo en corto. Ahí va. Gatito. Chula. No, macho, no brincó amigos. Va de nuevo. Ahí está. Va de nuevo. Ahí va. Chula. Uy, no votó amigos, no votó. Chin, me salió un chorizo amigos. Hijo de su pinche madre. Si la votó la 16 amigos. Ah huevo. ¿Cómo de que no? La neta si la regué amigos. Y todavía me vino a hacer el paro. 1680 créditos. Nos pasamos del otro lado amigos. Y vamos a seguirle dando. ¿Cómo de que no? Dale. Nos cayó la 13. La neta ahora si me dio risa amigos. Porque la neta si se me escapó. Ya se la estaba tragando ese bonus. Pero ni modos. Cuando uno trae suerte amigo. Trae suerte. Así que vamos a darle. Un saludo a Mati. Sijo. Ángel García. Bambi08. Y a Isaís. Así el amigo. Un saludo carnalto. Venga. Nos acaba de prender unos. Las chulas de los mexicos. Y unos gringos amigos. Vamos a ver cuál se retacha. No, se fue al 4. A mí ese 3 está bueno. Ahora que entrara ese bonus. Uy. Se fue a la 16. Va. Yo le entro amigos. A la bestia. No, pues ahí si. A la neta no se la compro amigos. Ni a madrazos. Vámonos con otro jueguito más. La 11. A la neta si andamos como un poquito alteradillos. Por lo del. Juego anterior amigos. Estuvo cañón la neta. Ahí está. Uy. Pensé que se quedaba la 14. Dale. Nos avienta unos gringos con unos coreanos. Dale. Esta 11 ya está apuntada. Más que lista. 4. Ahí está el 9. 1. 9. Vamos a ver si se apuntan los gringos solitos. Ahí está el 3. Y ahí está el 1. Eso es todo. Ahí está un gringuito más amigos. Un gringuito más a la cuenta. Eso es todo. Vámonos con otro más. Otra vez la 3 amigos. No me gusta ese número porque si soy supersticioso amigos. No voy a hacer que me vaya a dar la vuelta con ese número. Ya saben que es de la mala suerte. A ver venga. Uy. Se quedó en un bonus. Ojalá me hubiera ayudado. 6, 2, 3. No me puedo quejar tanto pero. Ahora sí ya me puedo quejar amigos. Hasta las 6. No te pases de lanza. Vámonos por unos juegos máximos. Sí o qué carnal. Vamos a ver. Ese sí conviene por 10 amigos. Nos dio la 2, 5 y 6. Ojalá podamos hacer una hilerota de números amigos. Ojalá. La venta estuviera chido. Venga. Uy. Vieron ese calor amigos. No mames. Anda, estuvo cañón. Vale, esa 10 está buena. La 9 también. Es a 4. No mames la 16. No te pases de lanza. No la vi ni venir amigos. La 3. No, pues no. Ahí luego amigos. Vámonos con otro por 10. Uy. Ahora sí ya se enojó amigos. Nos aventó la 16. Ya no, carnal. Ahora sí ya échale normal. Vamos a ver amigos. Uy, pero un México y un Inglaterra amigos. Ahí estaba el 14. 14. Ese 14 y ese bonus de la izquierda amigos. Los buenos. Los chulos. Ese 14. Ah, perro 3. A la bestia. ¿Cómo se mueve esta madre? Pero aviéntale una chula. Chinga tu madre. Tenía pensado que la iba a mandar ahí amigos. A la bestia hasta se salió amigos. Oh, pinche 16. Ah, sí ya se ve que me la quieres dar carnal. Ya. Llévatela si quieres. Ya la neta. Yo estoy. Quedo con mi premio anterior. La neta. Y vamos a bajarle. Vamos a regresarnos amigos. Porque parece ser que quiere comer. Ahí está. Por 6 amigos. Así como andábamos dándole. Así que venga. Vamos a seguirle amigos. Es 8. Ahí estaba el 9. Uy, por lo menos un bonus. Ya que. Ya con eso me conformo. Pero ese 3. ¿Cómo da lata amigos? Da un buen de lata. ¿Cómo entra de amolada? Uy, ese bonus está bueno. Uy, la habías botado. Pero el bonus del otro lado. Oh, pinche 13. Y bueno amigos de la neta. Aquí despido el video. Nos vemos hasta la próxima. Y ahora sí amigos. Que suena amigos. Porque si no la neta aquí espantan. Vámonos. Antes de que nos vaya a acabar. De vaciar la máquina. La neta no. La neta no me late amigos. No me late. Mejor me voy con mi lanita. Acabo de que no. ¿Sí o qué carna? Recuerden que son máquinas. De 5 barotes amigos. Ojalá y si nos acabe de pagar. Y bueno amigos. Yo la neta los despido. Mostrándoles las monedas amigos. Que buena la neta. Máquinas de 5 barotes amigos. Yo los despido. Nos vemos hasta el siguiente video. No.